En nuestro último artículo publicado en los portales Pan Am Post, Inter-American Institute for Democracy, el Nacional de Caracas y Demos of the American, tratamos de plantear las consecuencias que se han generado en la humanidad con respecto al comunismo y al liberalismo. También hemos asomado que el comunismo es derivación del primero por la constante fricción en la humanidad desde que existe entre los pocos tenedores de los medios de producción, de la riqueza y los muchos que tienen un acceso limitado a ella. Esos dos frentes han permanecido a lo largo de la historia y cada uno ha derivado en la producción de subcategorías. En el caso del comunismo, el más importante pareciera ser el socialismo. El tema viene a colación porque en el mundo la mayoría de los regímenes malos, desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la censura de la libertad individual, desde el punto de vista de los derechos humanos, se atribuye principalmente al socialismo. En los países de América Latina, casi todos en la actualidad, con excepción de muy pocos, son considerados socialistas. La situación que acontece en Venezuela cuadra dentro de estos parámetros. De hecho, el gobierno venezolano viene calificándose desde hace ya unas cuantas décadas como socialista. Y Hugo Chávez le agrega el remoquete de socialismo del siglo XXI. El análisis conlleva a determinar qué es lo que verdaderamente daña, qué es lo que sinceramente es malo. El socialismo o aquellos gobernantes que se dicen ser socialistas, que se dicen ser socialdemócratas. Y se ha vendido una bandera relativa a que el socialismo es per se negativo, cuando resulta que lo que sí se ha comprobado es que lo negativo, lo perjudicial, lo dañino, son precisamente los gobernantes que se dicen socialistas. En América Latina han habido tres gobiernos, por citar un ejemplo. El gobierno de Lagos en Chile. El gobierno de Betancur en Venezuela. Y el gobierno de Cardoso en Brasil. Gobiernos socialdemócratas. Gobiernos en esencia socialistas. y han llevado tres excelentes presidentes que ejecutaron una obra, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico y social, que nadie puede desconocer. Es decir, pues ahí se unieron las presuntas bondades del socialismo y las de los presidentes que encarnaron esa metodología para gobernar. El doctor Francisco Rodríguez de Harvard University ha planteado, por cierto, con respecto al caso venezolano, de que se impone una ruptura en esa especie de hielo en el cual ha caído la política venezolana, el gobierno por un lado y los venezolanos por otro, enfrentados en un silencio sepulcral en el cual nadie se entiende. Rodríguez, académico, hijo, por cierto, del doctor Gumercindo Rodríguez, a quien nadie puede negar haber sido el ideador de la Gran Venezuela, cuyos sus programas, entre ellos la Fundación Grammar y Caldeya Gucho, el programa de orquestas sinfónicas de Venezuela y un hielo importante de obras de infraestructura, le dieron al primer gobierno de Carlos Andrés Pérez el privilegio de identificarse como un verdadero gobierno socialdemócrata. Ese hielo del cual habla Francisco Rodríguez ha de romperse a los efectos de que los venezolanos podamos ver las alternativas para volver a la democracia, volver al país próspero que éramos, volver al régimen de libertades que teníamos. Y el planteamiento consiste en un acuerdo mediante el cual el presidente Maduro termine su mandato a cambio de que a través de una enmienda constitucional se estatuya que no podrá reelegirse. Ese planteamiento, por demás inteligente, de Rodríguez, cae sin embargo en ese ambiente de silente crispación que domina el acontecer venezolano. Precisamente esa situación de hielo que está planteado en un pueblo que decidió esconder su esperanza en el rescate de una vida mejor por el sinnúmero de esfuerzo que hizo para ellos sin lograrlo. Y en consecuencia va a ser censurada la posición de Rodríguez en el sentido de que como que es conceder demasiado a Maduro a que termine su periodo constitucional, pues existen profundas dudas con respecto a la legitimidad de ese proceso electoral conforme al cual llegó a la presidencia de la República. El tema es que cuáles son las opciones distintas a esas, cuáles son las opciones que puedan adelantarse sin un acuerdo político entre gobierno y oposición. Un acuerdo serio, un acuerdo objetivo, un acuerdo que sea respetado, un acuerdo con la garantía de la comunidad internacional de que realmente va a observarse. Los acuerdos han servido muchísimo para esa ruptura de la crepación entre los pueblos. Los grandes políticos, los grandes generales, los grandes almirantes han tenido que sentarse muchas veces en la historia para eliminar conflictos que, por lo contrario, hubiesen generado mayores daños. Ahí está el caso de Churchill, Stalin y Eisenhower con ocasión de la invasión de Hitler al mundo. El único camino para que aquella guerra fratricida terminara y los pueblos tomaran su rumbo. A pesar de que no se trata de un ejercicio de la magnitud de ese episodio tan significativo para la historia, el caso de Venezuela merece ser enfocado en el contexto de la realidad. Allí difícilmente habrá intervención militar de parte de los Estados Unidos o de otro país en aras del rescate de la democracia en Venezuela. El tema es de nosotros los venezolanos y debemos abordarlo. La moción de este destacado economista de Harvard, fellow en otras universidades importantes de los Estados Unidos, llama la atención. La atención es interesante y pudiera formar parte de la agenda que aparentemente se está discutiendo entre el gobierno y sectores opositores con la intervención de Noruega dada la experiencia de este país en la solución de conflictos de índole parecida a la que afronta este bello país suramericano. La verdad provoca, de nuevo, decir, venezolanos no perdamos la esperanza, mantengámonos indignados, no perdamos la fe y en aras de lo bueno, en aras de lo loable, en aras de lo positivo, como decía al final de sus discursos el presidente Carlos Andrés Pérez, manos a la obra.